El Pleno de Alovera da luz verde a la licitación pública del centro de ocio acuático conocido como La Playa. Este jueves 26 de mayo en el Pleno Municipal se dio el visto bueno para que las empresas puedan presentarse a la licitación. Contó con el voto a favor de los tres grupos municipales del equipo de gobierno, Alternativa Alovera, Partido Popular y VOPS, con el apoyo del Grupo Municipal de Ciudadanos y el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos. El Pleno con ello da por finalizada la fase previa. El centro de ocio acuático conocido como Alovera Beach se presenta como un proyecto al que van a poder licitar empresas para la construcción de una gran lámina de agua en terrenos cedidos por el Ayuntamiento para ofrecer zona de ocio y de deportes acuáticos en torno a ella. En el consumo del agua principal interrogante de este proyecto ha quedado demostrado según el consistorio el poco impacto siendo su consumo similar al de 90 viviendas familiares por año y con una alternativa sostenible ya que en caso de optar por la vegetación propia de zonas verdes supondría al doble de gasto de agua siendo además objeto de mantenimiento el agua con 100 veces menos de productos químicos que una piscina al aire libre. El resultado es el primer centro de este tipo con un destino de uso público aunque la gestión sea privada que fomenta durante todo el año actividades deportivas y de ocio en el municipio y que permitirá recibir visitantes para su disfrute y además generará más de 150 empleos directos y muchos indirectos en la localidad y en la comarca. El centro no tendrá ningún coste para las arcas municipales ya que la construcción la asumirá el licitador generándose un centro novedoso y con beneficios para el vecino con una concesión de 40 años pagando un canon al ayuntamiento por uso de los terrenos cedidos. La gran lámina de agua con zona de arena simulando a la playa marítima permitirá el uso para deportes náuticos y escuelas de navegación.